Blanca, tensión es la hora de las tres y media de la tarde cuando en teoría se da el primer llamado para el inicio de la sesión del pleno de la Asamblea Nacional. Sin embargo, no fue hasta las tres y cuarenta y cinco o cuatro de la tarde casi el presidente de la Asamblea Nacional. Anuncio que va a cerrarse la discusión. El pleno tomó aproximadamente una hora. Cuando se dio el inicio del... ¿En qué punto estamos? Presidente, estamos en el punto tres, consideración del acta del jueves 18 de abril. Anuncio que va a cerrarse la discusión. Queda cerrada, aprueba el pleno el acta de la sesión mundial del día martes 16 de abril del 2024. Así es, aprobada. Siguiente punto, señor secretario. Presidente, presidente. Punto cuatro, lectura de correspondencia. Un breve receso. Presidente, le pedí la palabra. Ante el país. ¿Qué va a hablar del acta que hicieron? ¿Qué hicieron mal? ¿Qué habla del 10 de abril? Para. Presidente, tengo derecho a hablar del jueves. La del martes y la del jueves. Presidente, le pedí para hablar del acta. Tengo derecho a hablar del acta. Presidente, le pedí la palabra para hablar del acta. De la lectura a la correspondencia recibida, señor secretario. República de Panamá, Gobierno Nacional. 27 de marzo de 2024. Ya el secretario le dio la explicación. Presidente, le pedí la palabra como se la pedí. ¿Qué va a hablar del acta? Punto cuatro, lectura de correspondencia. ¿Qué va a hablar del acta? Presidente, le pedí la palabra. Ante el país. ¿Qué va a hablar del acta que hicieron? ¿Qué hicieron mal? ¿Qué habla del 10 de abril? Presidente, tengo derecho a hablar del jueves. La del martes y la del jueves. ¿Qué va a hablar del 10 de abril? ¿Qué ven las por la duda? ¿Qué verdad? Presidente, le pedí para hablar del acta. Tiene derecho a hablar del acta. Esta tarde, en la sesión del pleno de la Asamblea Nacional, que inició... De la lectura de la correspondencia recibida, señor secretario. Luego que el propio presidente de la Asamblea, Jaime Vargas, tuvo que esperar que llegaran el resto de los diputados. 48 fueron los diputados que estuvieron presentes al inicio de esta sesión, donde el conflicto o la polémica se origina cuando los diputados de la bancada independiente pedían revisar las actas del martes 16 y del jueves 18. El martes 16, la fecha en que se sometió a aprobación el proyecto de ley 1138, que crea el Distrito Especial de Bastimentos y los otros tres corregimientos en este distrito. Una votación que el propio diputado Juan Diego Vázquez en su momento ese día publicó a través de las redes sociales y donde no se había obtenido los números, el voto o los votos suficientes para que fuera aprobado. Lo curioso de todo esto es que en el orden del día de hoy continúa este proyecto de ley en el punto número 10, pero sería el primero en discutir en el desarrollo de la sesión del pleno. No se pudo llegar hasta ese punto. ¿Por qué no se llegó? No se llegó porque se pedía la palabra por parte del diputado Juan Diego Vázquez, ya que no podían considerar unas actas que no estaban dentro del sistema y que los propios diputados no habían revisado. Vamos a escuchar las declaraciones del secretario general de la Asamblea Nacional, Kivian Painai, cuando explicaba que las actas no estaban en el sistema porque están teniendo problemas técnicos con una plataforma nueva que transcribe cada una de estas actas. Desde la semana pasada, el día lunes, se está desarrollando un sistema que hace las transcripciones de forma digital. Y pues han ocurrido una serie de situaciones que nos acaba de explicar el director de tecnología, que en efecto no ha permitido que las actas estén listas. En conversación con los proveedores del sistema, nos han pedido que les demos hasta el día de mañana para poder tener todas las actas listas y poder someterlas a consideración. En efecto, es lo que se ha coordinado con la dirección de tecnología. El acta que se votó, señor presidente, en efecto, que corresponde al día 18 de abril, el sistema había cargado la del día 17. Es decir, que el día de mañana el pleno debe considerar el acta del día 18. Parte de la explicación y los reclamos que se hacían por parte del diputado Juan Diego Vázquez y demás diputados, tanto de la bancada panameñista como de la bancada independiente, de que habían errores en las fechas de las actas que estaban en el sistema y otras que no están y que no habían podido revisar para poder someter a consideración. Conversamos con el diputado Juan Diego Vázquez luego de estos reclamos y que le ha pedido la palabra en reiteradas ocasiones y que se le ha negado. Ahora de exponer situación. Mire, en efecto, yo no voy a entrar en detalles técnicos que el secretario general intentó explicar sobre por qué las actas no están y las que están estaban erradas, pese a que se votaron y se intentó evitar que eso ocurriese, porque hay un compromiso de que se va a arreglar y yo confío que mañana así va a ser el caso. Lo que sí es preocupante y lo acaban de decir ustedes es que los intentos y la imposición dictatorial de la presidencia de la Asamblea en evitar que yo haga uso de mi derecho a la palabra, y así como yo otros diputados, no creo que es un tema solo conmigo, sino un tema de contra quienes se oponen a que las cosas se hagan de forma indebida. Y yo el llamado que hago es un llamado que simplemente se cumple con la ley. Yo no le exijo a nadie que esté de acuerdo conmigo. Lo que exijo es el derecho que me gane hace cinco años de ser la voz de San Miguelito y de un país que quiere una asamblea diferente, una asamblea transparente y una asamblea que trabaje. ¿En qué? En reformar su reglamento, en acabar con el relajo de los auxilios económicos, en acabar con los problemas de agua y no estar aprobando más corregimientos. Les resta un poco más de una semana a la Asamblea Nacional para estas excepciones ordinarias del Pleno y aún así, y a pesar de que ya fue sometido a votación el proyecto de ley 1138 que crea el Instituto Especial de Bastimento y otros corregimientos, el mismo sigue apareciendo en el orden del día del Pleno de la Asamblea Nacional. Habrá que esperar mañana para ver si las actas están listas para ser consideradas y si en efecto van a insistir en nuevamente debatir y someter nuevamente a aprobación este proyecto de ley. Es el reporte de Merediz Aracín, TVN Noticias.